¿Qué es el recorte del 100% a los recursos federales para la capacitación ambiental y el desarrollo sustentable? En Michoacán es urgente que todos revoblemos esfuerzos para recuperar la calidad del aire, afirmó la legisladora Araceli Saucedo Reyes. La diputada señaló que con esta temporada y el incremento de los incendios forestales, la calidad del aire se ha visto sensiblemente afectada, por lo que es necesario intensificar las medidas para atender una situación que ya es un problema serio para la entidad. Por ello, insiste en cuestionar la falta de seriedad con la que se definió el presupuesto para el Fondo de Desastres Naturales en este año en México. Frente a esta adversidad presupuestal, todas y todas debemos asumir un compromiso de vida con este mundo, y en particular con el Estado de Michoacán, contribuyendo desde nuestra trinchera al cuidado y prevención del medio ambiente. Recordó que el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire ha reportado a Michoacán entre las 11 entidades del país con mayor afectación en su calidad del aire, por lo que es necesario que todos pongamos un granito de arena para revertir la situación. Como ciudadanos podemos contribuir moderando el uso del automóvil, verificándolo, evitar incendios forestales, no arrojar colillas de cigarros en carreteras, en bosques o matorrales, así como no tirar basura, ya que las botellas de vidrio pueden generar el efecto lupa y propiciar incendios. La diputada Yarabí Ávila González presentó la iniciativa para una nueva ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y abogar la ley vigente, esto con la finalidad de adecuar a las actuales necesidades sociales y acorde a la nueva realidad, para erradicar vicios y malas prácticas dentro del poder legislativo. La legisladora destacó que el deber como diputados es erradicar vicios y malas prácticas encistadas en el Congreso, que son auténticos obstáculos para cumplir el objetivo y el papel de los y las diputadas en la legislatura y la observancia de su obligación constitucional. Urgió realizar un cambio profundo en este poder y adecuarlo a los nuevos tiempos y circunstancias y cambiar la indefinición de muchos conceptos, la mala redacción de los dispositivos legales, la falta de investigación, estudio, en la construcción de las iniciativas, dictámenes y los procedimientos erráticos de la ley vigente. Esto nos ha conducido a errores procedimentales o violatorios de los derechos humanos en la creación, reforma, aprobación de leyes y en el propio proceso legislativo del Congreso. Urge implementar educación de calidad que atraiga a los jóvenes y sea por gusto y no por obligación, que acudan a las aulas para preparar un México mejor para el mañana. El diputado Javier Paredes Andrade murió a crear políticas públicas y mecanismos necesarios para reducir la brecha y vínculos entre el poder legislativo e instituciones educativas para crear mejores oportunidades para los jóvenes. Esto al dar a conocer, junto con autoridades académicas de la Universidad Nueva España, la realización del Congreso Internacional de la Academia Jornals, que se realiza del 15 al 17 de mayo del presente año. Promovió la urgente necesidad de crear puertas para el sector juvenil para que le permitan expandir el nivel educativo componentes de talla internacional. La Emocie Jornal de la Ciudad Surele Javier Paredes Andrade Javier Paredes Andrade